Hola, soy GreenRetroMan y ya casi soy un afiliado de Twitch. Hola chicos, soy GreenRetroMan, desarrollador de videojuegos indies y animador. Y así es como lo han escuchado, ya casi soy un afiliado de Twitch. ¿No sabías que ando en Twitch? Pues sígueme, está abajo en mis redes. He estado streameando durante varios días ya y hace poco le pedí a Alba Majo que si me podía dar un raid de Twitch. Y me dijo, ah sí, claro. Y yo dije, bueno, pues van a llegar igual y unos 10 mínimo, no sé. Pero llegaron como más de 200 personas, no me lo esperé y se quedaron jugando conmigo. Jugué el juego de HeyNow que se llama Kukoro y no me fue nada mal. En realidad les gustó a muchísimas personas lo que hice y ahorita ya tengo más seguidores. Entonces, simplemente lo único que me falta es que a la gente le guste lo que estoy haciendo. Completar un poco más de horas y seré un afiliado de Twitch. Así que vaya, muchísimas gracias a todas las personas que me están siguiendo, que les están gustando mis cosas que estoy subiendo en Twitch. Estoy haciendo lives todos los días en Twitch, como por ahí de las 12 y media hasta las 2 y media. Pero yo sé que a lo que vienen es por mí. No, no es cierto, vienen porque quieren ver lo que me voy con el juego, ¿no? Pues ahorita les enseño, con mi juego voy de esta manera. Pues aquí está el juego en el que estoy trabajando. Es el juego de los topos. Ya llevo un poco más de cosas. Creo que más que nada me faltan los menús. Aquí está lo de Green Retro Man. Y aquí están como los botones. Estoy usando lo de Picking Tower ahorita para probarlo. Ya después voy a cambiar los colores y las portas y todo. Entonces le dan clic aquí al de Play. Y miren, no sirve. Pero bueno, aquí se puede bajar y subir el volumen. Ahorita todavía me faltan unas cosas. Porque tengo errores, pero ahorita les enseño cómo es que se ve el juego. Aquí está. Es exactamente lo mismo que ya se tenía. Pero ya tienen los menús que les estaba diciendo. Ya tienen el menú de intro. Estaba pensando que creo que si van a ser topos lo que voy a hacer. Quiero que sea algo rápido y sencillo. Que no me esté quebrando tanto la cabeza. Ya después voy a estar haciendo más detalles del mismo juego. Aquí 9 segundos. 8, 7, 6, 5 segundos. Y ya aparecen los últimos personajes que son los rojos. Acaba el tiempo y se va todo. Ahorita como moví unas cosas del código del final. Del menú. Entonces todo está alborotado. Pero ya tengo el menú del final. Ya te dice cuánto ventaja tiene. Ya te dice el menú de principio. Ya tiene el menú. Entonces ya simplemente es falta acomodar muy pequeñas cosas para poder acabar el juego. Si quieren unirse para cuando yo esté haciendo este juego en vivo estoy en Twitch. Perdón. Este video va a ser mucho de Twitch. Mucho, 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 mucho. Porque quiero que todos vayan para allá. Que también voy a hacer en vivos también aquí. Pensaba hacer en vivos de YouTube. Estar más tiempo en Twitch. Está especializado para que la gente streame. No como en YouTube que esperas ver solo un video chiquito. Pero bueno. Nada más pensaba hacer como cosas muy pequeñas aquí para jugar con ustedes con los suscriptores. Pero también hay un juego que se llama Kukoro. El que les dije de Ainao. Es un juego en donde pueden jugar los suscriptores o más bien los seguidores de Green Retro Man. Pueden jugar conmigo. Porque es un juego que va a cambiar dependiendo lo que tú escribas en el chat. Si escribes unas cosas van a pasar ciertas cosas en el juego. Entonces por si quieren entrar les recomiendo entren al Twitch de Green Retro Man. Así que si quieren entrar conmigo a jugar pues les dejo el link abajo en la descripción. Acuérdense de suscribirse también aquí a Green Retro Man. Voy a estar subiendo más videos de cómo va mi juego. Voy a subir otros videos más pequeños. Todavía me sigo acomodando como tengo un poco de chamba. Sigo viendo cómo poderme acomodar para poder subir otro tipo de videos. Díganme como qué tipo de videos les interesan a ustedes. Porque si es que yo subo algo digo. Ay pues a mí me interesa mucho esto. Pero tal vez ustedes no. Aunque tal vez sí debería de subir cosas que a mí me interesan nada más. Pero bueno. Aún así avísenme qué es lo que quieren hacer. Para que yo también lo pueda subir. Que quieren ver en los likes. Que quieren que les mande saludos. Entonces adelante. Cualquier cosa que me quieran preguntar. Aquí voy a estar. También en Twitch. Pueden buscarme. En Instagram. En Facebook. Únanse al Discord. Para que cuando juguemos. Puedan escucharse sus voces. Y unirse al gameplay. Y bueno. Creo que sería todo. Muchísimas gracias por ver este video. Nos veremos el día de mañana. Y hasta la próxima. Bye bye. Chau. 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 ¡Gracias!